Por segunda vez y gracias al apoyo de la Unidad para las Víctimas, 7 emprendedores de 6 regiones de Colombia participaron en la Feria de las Flores en la capital antioqueña. Durante su participación fueron recaudados más de 9 millones de pesos como resultado de la comercialización de los productos, elaborados por sus propias manos, muestra de su cultura y tradición. Nuestro proyecto empezó viendo la necesidad de cambiar nuestra historia. Nosotros estamos trabajando con 280 familias, algunas de ellas víctimas del conflicto social en nuestro departamento y vimos la necesidad de esto cambiar, no estar siempre como en la condición de uno quejarse o de estar dependiente, sino que también buscar soluciones. Y aquí estamos trabajando varias familias que estamos beneficiándonos de este maravilloso proyecto. Muy feliz, muy feliz porque es una oportunidad muy grande, ya llevamos dos años, el año pasado y este, y bueno, uno está siempre esperando ese momento porque es una oportunidad para tener ingresos. Informó para UV la Noticia del Día, Sandra Cruz desde Antioquia.